Buenas noches, la salud también es noticia. Para todas aquellas mujeres que necesitan realizarse el cambio de prótesis PIP, el S. CARI de alta complejidad lo está realizando totalmente gratis. El Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Universitario CARI cuenta con la autorización nacional para llevar a cabo el proceso de retiro de implantes PIP. Las mujeres deben demostrar a través de sus historias clínicas que tienen estos implantes para luego adelantar dos fases importantes. Valoración por el cirujano plástico, posteriormente una serie de estudios y análisis para determinar el estado del paciente, entonces sí se llega a la explantación de la prótesis. Los gastos del retiro de las prótesis PIP son los únicos cubiertos por el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Van a ser de 350 mil pesos la parte diagnóstica y de cerca de 3 millones de pesos el procedimiento. Nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Luis Quintero, médico internista neumólogo, nos hablará qué es el asma, sus sintomatologías y tratamientos. Enfrentar y llevar adelante el tratamiento a una afección crónica como es el asma no estará fácil para los médicos ni para quienes padecen esta enfermedad. Es una enfermedad que se puede presentar desde tempranas edades, desde la infancia, que normalmente mejora un poco cuando llegan los niños a la adolescencia, pero que puede volver a empezar después de que tienen los pacientes 20 o 30 años. Hay gente que se le presenta sin tener síntomas en la infancia, pero la gran mayoría tienen síntomas en ese momento, tienen rinitis, tienen urticaria. Su tratamiento requiere un plan completo, el cual se integran diversos factores. Debe ser prescrito por un médico y puede, digamos, ser desde inhaladores a medicamentos orales para el control de la enfermedad. Básicamente hay dos tipos de medicamentos, los medicamentos que controlan la enfermedad y los medicamentos que alivian los síntomas.